En Andinápolis, Trujillo, la comunidad se unirá este domingo para recaudar fondos en beneficio de una pareja de adultos mayores que lo perdió todo en un voraz incendio. Las llamas acabaron en pocos minutos con el hogar de los ancianos que vivían en ella. Al parecer un descuido habría causado la conflagración que por fortuna no dejó víctimas. Pues lo que nosotros nos dimos cuenta pues por el señor que estaba allá porque el adulto mayor era el que estaba solito en la finca cuando pasó el suceso. Pero nos dijeron que habían dejado cocinando un maíz en el fogón de leña y entonces pues seguro el anciano se quedó dormido y quién sabe se cayó un tizón o quién sabe qué pasaría. En todo caso se prendió la casa cuando el anciano se despertó ya toda la casa estaba en llamas y dando gracias a Dios que en una ventana ya se había quemado, ya se había caído. Entonces él se tiró por esa ventana y fue a dar al cafetal. Pero eso es lo que nosotros, esa es la hipótesis que nosotros tenemos de que causó el incendio fue el fogón de leña. Los adultos mayores habitantes de la vivienda perdieron todo en ese incendio. No, pues ahí en la casa donde ellos pues ya no hay niños porque son dos adultos mayores de más de 70 años. Entonces pues ahí sí había un poco de familia de ellos que habían venido a pasar el fin de año con ellos de Bogotá. Pero a ellos sí se les quemó pues toda la maleta, la ropa, la plata, los papeles personales y todo eso. El objetivo es bregarle a parar las casitas porque ellos no tienen más a dónde estar, a dónde vivir. Entonces pues en seres también pues a ellos no les quedó nada de la cocina ni nada de la casa porque todo quedó reducido en cenizas. Por esa razón la comunidad realizó una gran teletón solidaria por la reconstrucción de la vivienda de la familia Cañaveral Delgado el próximo domingo 6 de enero en el Polideportivo Norberto García Quiceno del Corregimiento de Andinápolis, zona rural del municipio de Trujillo. Entonces nosotros vamos a hacer una campaña de una teletón el domingo si los quiere, con toda la gente que nos quiera colaborar con dinero, con enseres, con cobijas, con mucha cosa porque ellos quedaron prácticamente sin nada. Nosotros fuimos a mirar ayer y a ellos no les quedó nada, nada. Entonces pues eso es lo que estamos haciendo, una teletón de antemano para poder colaborarles a ellos si le podemos alcanzar, si alcanzamos pues a como a pararle la casita porque pues ellos ya quedaron sin a dónde vivir porque ellos toda la vida han vivido en esa finquita y ellos nunca han tenido pues otra casita acá en el pueblo o alguna cosa porque ellos prácticamente vivieron allá y de eso vivían. Entonces no tienen pues más para dónde dicen, entonces pues la preocupación de nosotros y la colaboración que queremos hacerles es bregar a hacer la teletón a ver si le podemos parar la casita. La teletón se realizará desde tempranas horas este domingo. La teletón la empezamos en las horas de la mañana, yo creo que por tardar a las 8 de la mañana ya estamos en el Polideportivo del Corregimiento de Andinápolis, Polideportivo de Llaman Norberto García, ahí vamos a estar la Junta de Acción Comunal, vamos a estar la comunidad de Andinápolis haciendo la labor para poder hacer la teletón. Entonces, y las ayudas pues si son en Ceres o, si son en Ceres pues los pueden enviar en las Chivas, las Chivas pues llegan acá, viajan de Tuluá todo el día para acá, del terminal vienen, entonces llegan hasta acá, hasta Andinápolis y las pueden mandar a nombre mío, yo las recibo acá, yo vivo al frente del parque, pues siempre me llegan todas las cosas acá. Quienes no puedan ir a Andinápolis también pueden consignar sus ayudas en la cuenta bancaria número 469520-0383-43 del Banco Agrario.